¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no lo voy a decir! Si las hago, mira, hasta yo voy a cazar... ¡Ay! ¡Esto qué bien! ¡Cosa del miento! ¡Amante de muchacho! ¡Es tu aquí por intervención divina! ¡Costia! ¡Oh! 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 No, 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 no. ¿Más judías, señora Materson? La madre que los parió. Es mal que te ríes, por lo menos. Loca, loca, loca. Si no sería solo asquerosa. Te ríes de solo asco. Cuando ya no fue la picadora, es como ya no. Debemos añadir calaveras y peces muertos por central nuclear. Voy. Utiliza la cuchara. ¿Qué? Ha sido una comida estupenda, muchacho. Gracias, señora materson. ¡Gracias, señora Materson! ¡Suscríbete al canal!